En el transcurso del partido, creo que fuimos superior en ese primer tiempo y terminan convirtiendo un gol que ellos no se lo imaginamos que le iban a convertir, que les sirvió para ganar el partido. Y después del segundo tiempo ya se hizo más complicado, ellos se pusieron muy atrás, se retrocedieron bastante, hicieron una línea de 5, de 6, y nosotros al no encontrar los espacios se nos complicó bastante, entonces ellos aprovecharon para tal vez en un par de contragolpes con mucha gente atrás y salir rápido, encontrar un par de situaciones favorables, pero yo del equipo no creo que haya jugado mal, jugó un partido correcto contra un equipo que complica a todos y que contra nosotros nos llegó a jugar, nada más que lo que llegó es a ganar el partido, que es lo más importante. Quedan 18 partidos, vamos a tratar de revertir la situación a partir del sábado próximo. Domingo próximo, perdón. El haber perdido seguro que no nos da placer, pero sabemos, como le dije a los jugadores, que ya no sirve nada, que hay que hacer el duelo mañana, y el martes venir con el día que tenemos que trabajar más de lo que hemos trabajado hasta ahora para tratar de tener un resultado positivo el domingo próximo. La verdad que el público de Boca es una cosa increíble. nos alentó hasta el último instante y yo pienso que tienen totalmente razón de estar desconformes. Empezar el campeonato perdiendo no nos da placer a ninguno. Entonces, tenemos que estar conscientes de que tenemos que tratar de revertir la situación lo más rápido posible. Nosotros tenemos que ponernos a pensar que el martes tenemos que ponernos a trabajar para tratar de empezar a sumar en un adversario difícil como el Belgrano. En una cancha difícil, con un equipo que tácticamente es difícil, valga la redundancia, pero no me puedo poner a pensar lo que puede pasar dentro de otros meses. Viendo el adversario, que es un equipo que normalmente se hace patrón del juego en todos los campos de juego que se presenta con el manejo del balón, creo que Boca hizo un buen partido porque le quitó el balón, lo dominamos nosotros. No creamos situaciones de gol muy claras, pero pienso yo que el partido, no sé, voy a ver la posición de balón, pero yo creo que la posición de balón fue bastante grande la diferencia. Me da la impresión que lo manejamos mucho más que ellos el partido. Se les presentó ideal el momento que pasaron al frente en el marcador. No sé si se va a jugar mejor o peor sin tener un enganche, pero no todo el mundo tiene el privilegio de tener un enganche como Romar, entonces yo prefiero jugar con 4-4-2 que tenemos mucha más presencia y hoy lo demostramos. Yo creo que el manejo del partido lo manejamos nosotros.